¿Qué es la crisis de coronavirus? Si ven el mapa de la Organización Mundial de la Salud, que es a lo que nos atenemos, no a lo que digan los políticos del extranjero, a lo que digan los diputados, a lo que digan los senadores, a lo que digan los articulistas. Quizás, imagínense si nos dejamos apantallar por los medios de comunicación, desde luego con horrorosas excepciones, ahora que están resentidos, porque no están recibiendo las subvenciones que recibían antes, o porque sencillamente eran representantes de los grupos de poder económico y ahora ya no se permite la corrupción, si nos atenimos a eso, pues entonces caeríamos en la anarquía, en el caos. ¿Para qué? Se inventó la política, entre otras cosas. Para poner orden en el caos. Entonces, ahí están los resultados. Entonces, va a seguir habiendo presiones, conjeturas, rumores, pero hay que estar informando y que los mexicanos sepan que estamos actuando con mucha responsabilidad. Estamos preparándonos desde hace tiempo para tener toda la infraestructura necesaria cuando se nos presente una mayor demanda de hospitalización, de atención a enfermos. Esto es, los médicos, los especialistas y además, adicionalmente, como ya lo mencioné, también se va a aplicar, de ser necesario, un plan especial de N3. ¿Y qué consistiría? ¿Veremos tropas en las calles? Consistiría en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares, los médicos militares, las enfermeras y la experiencia del Ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones difíciles, donde ellos puedan, con todo su equipo, con todas sus instalaciones, desplegar instalaciones, equipos. ¿Pero si le haces solo con fines sanitarios o también de toques de queda, cosas así? No, fines sanitarios. No, 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 ese es otro asunto también. No al autoritarismo, no a la discriminación, porque brota todo eso. El clasismo, el racismo, el autoritarismo. ¿Qué hacemos nosotros? Imagínense, con toques de queda. Yo respeto pues la decisión que se tome en otros países, pero nosotros no necesitamos eso. Nosotros estamos construyendo una auténtica democracia. Si se necesita, vengo aquí, no sólo en la mañana, sino al mediodía o en la tarde, si hay algo urgente. Y aquí les invito a ustedes y le hablo al pueblo. Por ejemplo, no les voy a decir, he decretado, como lo hacen en otras partes, que haya limitación a las libertades, toque de queda, nadie salga a las calles, el ejército se hace cargo del país. No, aquí llamo al pueblo para que se estén en sus casas, porque así nos conviene. Y estoy seguro que me van a hacer caso. Nada de que es por la fuerza, no, pero todo esto está siendo conducido de manera responsable. ¡Gracias!